¡Mira este abrón de Alberto! ¿Dónde nos habrá adelantado que no me he enterado? ¡Ay, hijo mío! ¡Pero si no conduce él, conduce la mujer! ¡Conduce Leo! ¡La madre que le parió! No, pero sabes por qué lo hace, ¿no? Va emborrachándose del paisaje, ¿no? Es que yo no conozco a nadie más enamorado de Líbana que pueda estar él. ¡Mira qué chulos! ¡Mira qué chulos! ¡Mira qué chulos! ¿Le vas a dejar ir por delante? ¡Por mí como si se subiera a la montaña! ¡Ahí! ¡No, no! Conduce él, ¿eh? ¡Conduce él! ¡No te das cuenta de la sudadera, hombre! ¡No, no! ¡Ese es el segundo! ¡Ya, ya, ya! ¡Jo, no le hago diez, por favor! ¡Te voy a empujar el río! ¡No, que le vas a poner nervioso, hombre! ¡Pues que acelere, joder! ¡No, no le hago un río! ¡No, no le hago un río! ¡No, no le hago un río! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!